¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Colorado bondiolero! Ahí está. Bueno, ahora nos falta... Voy a tirarme el agua de espaldas, la triple mortal. Y la voy a agarrar adentro del agua. ¡Muy bien, muy bien! ¡Horrible! La triple staker con bacon. Bien, estás casi adentro, te digo. Estás casi adentro. Bien, bien. Bueno, me gusta que esté así. Pero ahí tiene frío, ¿no? Ahí va. Cuidado, se da la cuenta de tres. Se va a tirar. Rebolea la pulguesa. Sabe crear expectativa. Así amasa la pinza. ¡Ahí va! ¡No! ¡Banata Carfiane, Colorado!